Bueno, esta moneda está prácticamente sin circular Ahora fíjense, tengo otro ejemplar de la misma moneda Si bien es una variante diferente Por empezar, el escudo tiene una cruz sólida, no una cruz hueca Este tiene una cruz hueca con un puntito en el centro Y este además tiene un anillo arriba Es otra emisión, evidentemente Todo lo demás en general es similar Salvo que, bueno, obviamente el estado de conservación es muy diferente Pero esta moneda tiene un cierto atractivo para mí Esta moneda está engarzada, fíjense En realidad tiene como un broche, como un agujero con un pendiente Seguramente la habían usado como colgante probablemente por la cruz Como colgante, podríamos decir, religioso Pero es interesante, teniendo en cuenta que viene de un país muy remoto Aunque yo estuve ahí, por cierto Estuve en Letonia, Estonia y en Lituania también Y me lo imagino esta cosa descubierta por algún caminante En algún bosque junto con las piedras de líquenes Porque básicamente es el panorama que uno se le ocurre Por esos lugares remotos de Curlandia, de Estonia Y ahora vamos a pasar a las regiones más remotas que vamos en esta clase La Terra Mariana, la Livonia Medieval Pero previo a ver los distintos estados emisores de moneda en Livonia Vamos a comentar brevemente sobre el sistema monetario Las primeras acuñaciones en realidad no conocemos mucho Acerca del estándar y sistema monetario de estas monedas Porque también son Hochul Fénix, son pequeños bracteados como en Prusia Pero de hecho suelen ser bastante más livianos que en Prusia Con lo cual se puede tratar seguramente de algún estándar local O derivado del estándar de Gotland De esta gran isla del Báltico, esta gran isla escandinava, sueca completamente del Báltico Lo cierto es que con el tiempo y para el periodo medieval ya más avanzado Se va a hacer notar bastante la influencia, además de Gotland Que va a brindar su marco como unidad de peso Del sistema monetario lubiques Porque Lübeck era la gran ciudad comercial del norte de Alemania Que dominaba en buena medida todos los mercados del Báltico Y la fundadora de la Hansa, la liga comercial A la cual se van a sumar la mayoría de las ciudades alemanas del Báltico No solo Danzig, Elving, etc. sino también la propia Riga Que vamos a ver ahora De esta manera, en esta época ya tardía, a partir del siglo XIV mayormente El sistema monetario va a estar basado, sí, en el marco de Gotland Pero adaptado en Riga, por lo cual se lo conoce como marco de Riga Con unos 207,82 gramos de peso Y el sistema de cuenta va a ser un marco que se va a dividir a la manera sueca A la manera de Gotland En 8 öre Y a su vez en 26 shilling En 142 artig Que es la modificación o la deformación del sueco örtug Que quiere decir parte del ore Y a su vez en 432 feni Y hacia el siglo XIV se va a cuñar finalmente el artig Con aproximadamente 1,2 gramos de plata de 650 milésimas Y el feni En 1422, sin embargo, una reforma monetaria Que va a ser adoptada por todos los estados Que en esta época ya va a integrarse en la llamada confederación Livonia Va a introducir un shilling en lugar del artig Una moneda más pesada Un shilling Y un feni plano de mayor peso y valor Que es el llamado Lübiger Que va a estar basado justamente en el penique de Lübeck Hacia 1515 se va a introducir en todas las secas de los distintos estados de Livonia El ferding Con un peso inicial de 3,2 gramos de plata 875 milésimas Esta moneda, el ferding, va a tener un valor de 9 chelines El shilling, sin embargo, va a continuar acuñándose Pero va a seguir cayendo en peso y contenido fino Hacia 1480 va a pesar 1,2 gramos De plata 280 milésimas nada más Gradualmente se van a ir introduciendo nuevas denominaciones El marco, que era la pieza de 4 ferding Y el tálero, que inicialmente va a tener un curso de 4,5 marcos De hecho, la adopción de un sistema monetario común en toda esta región Precedió al establecimiento de la confederación Livonia Que recién se va a completar en el año 1435 En buena medida, como consecuencia de una seria derrota Que va a sufrir ese año la orden Livonia a manos de los polacos y los lituanos Ya comentamos que Riga, que va a pasar a ser la ciudad más grande del Báltico En la Edad Media y Temprana Edad Moderna Había sido fundada en fecha incierta, podríamos decir Por los vikingos sobre el margen del río Daugava Como un puesto comercial para intercambiar con los nativos del Báltico Y vimos también que va a ser en el año 1202 En que Alberto de Livonia Alberto de Riga también, como se lo conoce Va a mover la sede obispal Livonia a Riga Y ese va a ser el puntapié inicial por el cual esta ciudad se va a convertir en la más importante del Báltico Y Riga va a ser también la primera seca de esta región, de Livonia Con acuñaciones que probablemente datan ya de la época del propio Alberto Que son bracteados muy diminutos Pesan de 0,15 a 0,12 gramos Y que tienen el busto del obispo con atributos de frente El estilo de los primeros es bastante fino A pesar del tamaño y del escaso peso que tiene Pero ya la siguiente misión, probablemente a mediados del siglo, se vuelve mucho más cruda Luego viene un lapso, hasta el año 1422, en que no tenemos acuñaciones Y en el cual probablemente circularon sobre todo monedas de Líbeck Y también de otros estados del Báltico de estándar similar al de Líbeck Pero justamente a partir de ese año, 1422 Bajo el arzobispo Johann VI Abmundi Que reinó de 1418 a 1434 Riga va a pasar a acuñar los primeros chelines Con el escudo de armas en anverso Y el báculo y la cruz formando una X en reverso Su sucesor, Henning von Sharpenberg 1424 a 1448 Va a adoptar un estilo de anverso similar a las monedas del obispado de Dorpat Que ya vamos a ver Que tiene la cabeza del arzobispo de frente en anverso Pero posteriormente se va a volver al estilo original Del periodo siguiente Que sería ya la segunda mitad del siglo XV Se conocen algunos peniques de este estándar más pesado Los llamados Lübija Es decir, peniques lubiqueses Que son anónimos Monedas planas Cuyo valor real era un cuarto de chelín También anónimos son los chelines De la larga sede vacante Que se va a producir entre 1479 y 1484 Más tarde, entre 1500 y 1560 En la época de los conflictos entre el arzobispo de Riga Y la orden Livonia Riga estuvo varias veces bajo ocupación militar de la orden Con acuñaciones conjuntas a nombre del arzobispo y el gran maestre Incluyendo Ferding, Schilling y Fenich Y en algunas ocasiones Con acuñaciones solo a nombre del gran maestre de la orden Livonia En medio de estos conflictos Riga va a adoptar la reforma luterana en el año 1522 Y en 1524 la muy sagrada estatua de la Virgen de Riga Que por cierto aparece en muchas de las monedas de las emisiones de 1515 Sobre todo de 1520 Va a ser sometida a un juicio de brujería Va a ser acusada de brujería Va a ser sometida a un juicio de Dios Sumergiéndola en el río Daugava Y como la estatua de la Virgen flotó Es decir, seguramente porque era de madera Va a ser condenada por bruja Y va a ser quemada Entre 1553 y 1556 se van a acuñar monedas más grandes De medio marco Es decir, de dos Ferding A nombre del arzobispo y del gran maestre Y en 1556 el arzobispo Wilhelm von Brandenburg Otro Hohenzollern De hecho era nada menos que hermano de Alberto de Brandenburgo Que había sido el gran maestre de la orden teutónica Bueno, este arzobispo va a urdir un plan Para entregar Riga a los polacos Al enterarse, el gran maestre de la orden Livonia Heinrich von Gallen Va a ocupar militarmente todas las plazas fuertes Del arzobispado de Riga Y va a poner bajo arresto al arzobispo de Riga En esta época se acuñan en Riga ya monedas Solo a nombre del gran maestre de la orden Livonia Incluyendo piezas de plata de medio marco Y los únicos táleros de la orden Con la propia imagen del gran maestre Menos de dos años después, en enero de 1558 Iván el Terrible va a lanzar su invasión de Livonia Esta llamada Primera Guerra Livonia Se va a extender entre los años 1558 y 1562 Y en 1560, durante la guerra Los territorios del arzobispado van a ser secularizados A pesar de todo, las acuñiciones del arzobispado de Riga Van a continuar a nombre del arzobispo Guillermo de Brandenburgo Hasta su muerte En 1563 Para entonces el chelín pesa apenas 0,9 gramos Con apenas 9,5% de plata Excepcionalmente en este periodo Se acuña por primera vez un doppel chelín Es decir, un doble chelín Luego de la muerte del arzobispo Guillermo de Brandenburgo Entre 1563 y 1580 Vamos a tener ya las acuñiciones de Riga como ciudad libre Estas acuñiciones van a incluir En Bellón El chelín Que ya les dije Pesa 0,9 gramos de plata 9,5% nada más En plata baja De 437 milésimas Se van a acuñar además El ferdin De 2,7 gramos Y el medio marco De 5,4 gramos Y el marco De 10,8 gramos Y en plata fina 903 milésimas Medios táleros Y táleros Durante la guerra de Livonia Polonia va a ir ganando control De toda esta región Y en 1581 Riga va a pasar a reconocer Al rey de Polonia Como su soberano Pero va a mantener su autonomía Y con ella Sus acuñaciones propias Podríamos decir De esta manera va a acuñar Con reverso propio de la ciudad Pero a nombre de los reyes Esteban Bassori 1576-1686 Y Sigismundo III Baza Con las denominaciones usuales polacas Ducado de oro Tres Groschen Groschen Y Schilling Estas monedas las vamos a ver Sobre todo Cuando veamos la parte de Polonia Bueno Y vamos a ver ahora Las monedas del arzobispado de Riga La moneda más antigua del arzobispado de Riga Que tengo en mi colección Es este chelín Bonito, por cierto Acuñado durante la sede vacante De Riga De la sede arzobispal de Riga Esta sede duró de 1479 a 1484 En verdad De 1479 a 1483 Con una breve interrupción 1483 Y luego de nuevo En 1484 Con lo cual Básicamente Hay un arzobispo en el medio Pero creo que no acuñó moneda Y bueno Estas monedas Son bastante comunes Dentro de lo que son Los chelines de Riga De los chelines tempranos Quiero decir Los chelines realmente medievales Porque es una moneda acuñada Entre 1479 y 1484 Fin de la edad media Pero todavía Durante la edad media Y tiene Como pueden ver Las armas de la ciudad de Riga Que son las dos llaves De San Pedro cruzadas Con una cruz Y Con una cruz sobreimpuesta Y El emblema De la sede vacante Que es una cruz Con el báculo obispal cruzados Así que No tenemos No tenemos nombre de arzobispo acá No tenemos Nada Ni escudo de armas del arzobispo Ni nada Porque Porque básicamente No hay arzobispo Hay unas que tienen Un escudo Que creo Con una lis Que es el escudo De examarlengo Que es el que cumple Las funciones Administrativas del papa O del arzobispo Mientras la sede Está vacante Pero no la tengo Así Luego tenemos Un muy bonito chelín De la época De las acuñiciones Conjuntas Entre el arzobispo De Riga Y el gran maestro De la orden Libonia Cuando Por ahora todavía Se llevaban más o menos Bien Este es un chelín De la época Del arzobispo Michael Hildebrandt 1484 1509 Y del gran maestro De la orden Libonia Walter O más bien Volter Como aparece Generalmente Las monedas Von Plattenberg O Plettenberg Que dice Magist Magister Liboniae Lo que trae En realidad Es el escudo De estos personajes En este caso El escudo bicolor Del gran maestro Volter Von Plattenberg Sobreimpuesto Sobre una cruz Larga Que divide La leyenda No así El lado Del arzobispo Digo el lado Del arzobispo Porque sería difícil Decir cuál es el anverso Y el reverso De esta moneda Suponemos que este Sería el anverso En verdad Luego tenemos El periodo Que va hasta 1557 En que la seca de Riga Acuña tanto A nombre Conjunto Como a nombre Por separado Del arzobispo Y del gran maestro Esta moneda Por ejemplo Es una moneda Del primer tipo Si mal no recuerdo De los chelines Acuñados A nombre De Guillermo De Brandenburgo El último Arzobispo De Riga Así que debe ser Una moneda De 1540 Más o menos Yo no sé Si esta tiene fecha Si no se lee la fecha La verdad Que la tengo Ahí Tirada Sin todavía Haberla Clasificada Sin haberla Estudiado Todavía con los libros Pero En principio Es una moneda Más o menos Del año 1540 Y esta otra Que ven acá Es una moneda También de la seca De Riga De hecho Tiene la tipología El emblema De Riga De la misma época Concretamente Esta es del año 1541 Fíjense Vamos a usar El escarbadiente Como hace Oscar Para marcarlo Fíjense 41 Obviamente El año Expresado En dos cifras Como es frecuente En el siglo XVI Pero Acuñada Con La Titulatura Del gran maestre De la orden Livonia Y El escudo de armas Del Gran maestre Hermann Von Bruggeney 1535 A 1549 El sucesor De Volta Von Plattenberg Que Acuña Simplemente Con su escudo De armas Que son Esas especies De Rayas De líneas Horizontales Podríamos decir También Un escudo Superpuesto Sobre una Cruz Larga Y La última Moneda Del Arzobispado De Riga Si bien No la última Moneda Que voy a mostrarles De Riga Un Chelín Llave Plata Muy Muy Baja De Bellón Claramente Bellón Todavía Blanca Pero Bellón Las monedas Tienen Más o Menos Menos Del 10% De Plata De También Guillermo De Brandenburg Wilhelm von Brandenburg Acuñado En el año 1563 El año De su muerte Y esta Esa es La última Moneda Arzobispal De Riga Porque Justamente A partir De 1564 La seca De Riga Ya Pasa a tener Sus conexiones Cívicas Sin embargo Fíjense Ya en 1561 Los territorios De la Archidiócesis Los que habían sido Las posesiones Terrenales Del arzobispado De Riga Ya habían sido Secularizadas Porque Ya La gente Era protestante Mayormente En Riga Etcétera Con lo cual Queda Desbaratado Pero Por una cuestión De respeto Hasta la muerte Del arzobispo 1563 La seca Va a seguir Produciendo Las monedas A su nombre Bien Lo que tenemos A continuación Van a ser Las acudiciones De la Digamos República De Riga O Ciudad Libre De Riga Libre Pero Completamente Independiente Que se van A extender De 1564 Hasta O 63 En realidad En la práctica Desde 1561 Pero bueno Como les digo Las acudiciones Siguen El arzobispo Por una cuestión De respeto Hasta 1580 Y este es un Chelín Del año 1570 7 y 0 A cada lado De las llaves Y la cruz Que representan El emblema De Riga Con Moneta No O sea Moneta Nova Argent Moneta Nova Argentia Moneda Nueva De plata Si bien Esto Es un Bellón Bastante Miserable Y en reverso Kivitatis Kivitatis Riggensis También Rey Rey de Suecia Porque este es un Chelín De año 1595 Con Solidus Kivitatis Riggensis Abreviado Obviamente El escudo De Riga Y la titulatura De Sigismundo En el anverso En realidad La S De Sigismundo Con el Escudete Vasa Sobreimpuesto Y la S Coronada Por cierto La cifra real Coronada Como corresponde Hacemos ahora A la Orden Livonia Ya vimos Cuando empezamos Con la introducción Histórica Que las fechas Importantes A recordar De la historia De esta Orden Van a ser Los años 1202 La fundación De la Orden A parte De Alberto De Riga Y 1236 En que la Orden Va a sufrir Una seria Derrota A mano De los semigalios De los palanos Semigalios Y se va a ver Convertida En un capítulo De la Orden Teutónica Entre 1236 Y 1290 La Orden Livonia Va a conquistar El resto De Livonia Curlandia Y Semigalia Y va a atacar Novogorod Que se va a salvar Gracias a la intervención De Alexander Nevsky Lo que veíamos En el teaser Que hicimos De esta clase En 1346 El rey de Dinamarca Le va a vender A la Orden El castillo De Reval Es decir La actual Talin Que se va a convertir En la base Y capital De la Orden Livonia Y también En la seca principal Con el declive De la Orden Teutónica Luego de la batalla De Grunwald La Orden Livonia Va a ir ganando Autonomía Y aunque va a sufrir También una grave derrota En el año 1435 Lo que la va a llevar A integrar La llamada Confederación Livonia Constituida por Otros estados De Livonia Sobre todo El arzobispado de Riga El obispado El obispado de Dorpat Etc Va a sobrevivir Y todavía va a tener Un periodo De importante Recuperación En la primera mitad Del siglo XVI De hecho Con la secularización De Prusia En 1525 La Orden Livonia Va a recobrar Su independencia total Las acuñaciones De la Orden Livonia Comienzan Hacia el siglo XIV Con También Los típicos Hohel Fénix Con crucecitas Y símbolos sencillos Muy parecidos A la Orden Teutónica De hecho Hay bastante confusión En la atribución De alguno de estos tipos Hacia 1390 Se va a introducir El Arctic Ya por entonces Valvado en Sey Fénix Y en 1422 Ya vimos que hay Una reforma Que va a sustituir El Arctic Por el Xilic En Livonia Además Se va a acuñar El Lübiger O Beníke Lübikés Y la Seca Como ya les dije Va a ser La capital Y base principal De la Orden Reval La actual Tallinn Que actualmente Es la capital De Estonia Aunque fíjense También Entre 1480 Y 1520 Se van a acuñar Chelines En la fortaleza De Venden Que actualmente Es Cesis En Letonia Y aunque estos chelines Como todas las anteriores Monedas De la Orden Son anónimos Ya llevan Los escudos de armas De los grandes maestros Con lo cual Pueden atribuirse Con certeza A un periodo preciso De hecho Las siguientes monedas De la Orden Los siguientes chelines Van a seguir Siendo anónimos Sin embargo A partir del año 1515 Que es justamente La fecha de introducción Del ferding La pieza de nueve chelines Como vimos En todas las secas De Livonia Las monedas Van a llevar Fecha Con lo cual Van a poder atribuirse Al periodo específico De algún U otro gran maestre Ese año Ese año Como les dije Se introduce El ferding Por valor De nueve chelines Y que lleva Y que lleva Y que lleva como tipo Principal La virgen Con el escudo Del gran maestre En anverso Y el escudo De la orden Con la cruz En el reverso El shering En cambio Lleva siempre El escudo De la orden En anverso Y una cruz Larga En reverso A partir de 1551 Tenemos ferding Ya a nombre De los grandes maestres Con sus escudos Personales De armas Acuñaciones De este tipo Hay para los últimos Tres grandes maestres Tal como vimos En enero de 1558 El zar Iván el Terrible Lanza su invasión De Livonia Y va a conquistar Dorpat Narva Y va a poner Incluso Asedio a Reval De este periodo Seguramente Datan los táleros Medios táleros Y cuartos táleros Obsidionales Con las armas Del gran maestre Wilhelm von Fürstenberg Paralelamente Suecia y Dinamarca Y poco después También Polonia Lituania Entraron en el conflicto Para tratar de Apoderarse De los territorios Que pudieran En Livonia Concretamente Los suecos Se apoderaron de Reval En 1561 Pasando a acuñar Sus propias monedas A nombre de los reyes De Suecia En Reval Se conocen así Monedas A nombre de Érico XIV Juan III Y Sigismundo III Vasa Que va a ser Tanto rey de Polonia Como rey de Suecia Estas monedas Van a incluir 2, 1 y medio marco Ferding Schilling Etc Perdida su capital Y base principal Reval La orden Va a tener que mover Su capital Y su seca A Mitau En Curlandia Donde por cierto Se va a acuñar Un rarísimo Doble ducado De oro Que es la única Moneda de oro De la orden Livonia A nombre Del último Gran maestre Gotthard Ketla Ese año Tal como lo hiciera Alberto de Brandenburgo En Prusia Ketla Va a secularizar Los restantes Los ya Muy menguados Territorios Que quedaban Bajo control De la orden Livonia Y se va a titular Duque De Curlandia Y Semigalia Con capital Obviamente En Mitau Muy parecido A lo que había pasado Con Prusia En esa seca La seca de Mitau Él Y sus hijos Y sus sucesores Van a continuar Acuñando monedas Del sistema Monetario polaco Hasta la anexión Del ducado Por parte de Rusia En el año 1795 Con motivo Del segundo Reparto De Polonia Mientras tanto Con los territorios Antes ocupados Por Polonia Y por Lituania Se va a formar A su vez El llamado Ducado de Livonia Que va a acuñar También Rarísimas monedas De plata De uno Medio Y un cuarto De marco O ferding En la seca De Dalholm Entre 1572 Y 1573 Bueno Y ahora vamos a pasar A ver las monedas De la orden Livonia Y vamos a comenzar Con la primera moneda Digamos Con inscripciones De la orden Livonia Que es el Arte Anónimo Anónimo Introducido Probablemente Hacia 1390 Una cosa así Y que se acuñó Seguramente Hasta 1422 La época Que se introdujo El Shilling Estas monedas Son anónimas Solamente Tienen la titulatura Del gran maestro Magister Magister O magistri Livonia O sea Gran maestro De Livonia Con el escudo De la orden Recuerden que Luego de su Incorporación Como capítulo De la orden teutónica El escudo De la orden Livonia Va a pasar a ser Muy similar Muy parecido Y Y son anónimas Pero traen el nombre De la Z Dicen Moneta Revalie Es decir Moneda de Reval Con esa cruz Bonita Cantonada De triples puntos Bueno Esta moneda Está Prácticamente Sin circular Ahora Fíjense Tengo otro ejemplar De la misma moneda Si bien Es una variante Diferente Por empezar Por empezar El escudo Tiene una cruz Sólida No una cruz hueca Este tiene una cruz hueca Con un puntito En el centro Y este además Tiene un anillo Arriba Es otra emisión Evidentemente Todo lo demás En general Es similar Salvo que Bueno Obviamente El estado de conservación Es muy diferente Pero esta moneda Tiene un cierto atractivo Para mí Esta moneda Está 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 engarzada Fíjense Tiene en realidad Tiene como un Como un broche Como un agujero Con un Con un Pendiente Seguramente La habían usado Como volgante Probablemente Por la cruz Como volgante Podríamos decir Religioso Pero Es interesante Teniendo en cuenta Que viene De un País muy remoto Digamos Aunque yo estuve ahí Por cierto Estuve En Letonia Estonia Y en Lituania También Y me lo imagino Esta cosa Descubierta Por algún Caminante En algún bosque Junto con las piedras De líquenes Porque Porque es El panorama Que se le ocurre Por esos lugares Remotos De Curlandia De Estonia Etc Pasando a los Chelines Los chelines Son anónimos Y No tienen fecha Al principio Con lo cual Es muy difícil Saber Cuando se acuñaron Sin embargo La caligrafía Es decir La letra De las monedas Va cambiando Primero Como veíamos En los artes Es una letra Gótica Podríamos decir Lombarda Etc Y este Por ejemplo Este chelín Todavía tiene Una letra Bastante gótica Podríamos decir Van a ver Que Si bien La tipología Esencialmente Es la misma La letra Va cambiando Este también Tiene una letra Gótica Son chelines Anónimos Digamos Este además Tiene un puntito En uno de los Cantones De la Cruz La inscripción Dice lo mismo Fíjense Moneta Revalia Y si miramos Más adelante Estos chelines Además son Un poco más pesados Y se nota Que son de Plata Bastante buena Todavía Obviamente También cambia El símbolo inicial Estos tienen Estrellitas Luego tienen Otros símbolos Y si vemos Chelines posteriores Estos ya tienen Fíjense También anónimos Todo igual Pero claramente Esta letra Esta letra Renacentista Esta caligrafía Podríamos decir Latina Es propia Por el estilo Además de la acuñación Y todo eso Es propia De principios Del siglo XVI Yo diría Del primer cuarto Del siglo XVI Y la inscripción Sigue También Magis Livoni Es decir Gran maestre De la orden Livonia Además Del chelín Se va a introducir El Lübija O sea El penique El penique plano Y acá tienen Un lübija Un penique plano Anónimo También Pesa solamente 0,28 gramos Este es De entre fines Del siglo XV Y comienzos Del siglo XVI Podríamos decir Ya pasando A monedas posteriores Acá tienen Un chelín Que si bien No tiene Nombre de gran maestre Siguen diciendo Siempre lo mismo Básicamente Escudo de la orden En anverso Cruz larga En reverso O tal vez Podríamos entender Esto como anverso Porque es donde Cita justamente La titulatura Del gran maestre Sin embargo Esta moneda Fíjense Ya tiene fecha Tiene marcas de control Tiene marcas iniciales Y tiene la fecha Entre esas dos marcas Que son Tréboles Aparentemente Dos hojitas de trébol Y en el medio El número 38 Que quiere decir Que es Este chelín Fue acuñado En 1538 Concretamente Y en tal fecha Entonces Fue acuñado Bajo El gran maestre O mejor dicho En realidad El título De gran maestre Se reservaba En esta época Para el gran maestre De la orden teutónica En verdad Estaríamos hablando Del landmeister Es decir El maestro territorial De la orden livonia Que era el jefe De la orden livonia En este caso Hermann von Bruggeney O Hermann von Bruggeney Hasenkamp 1535-1549 Lo mismo Este otro Que está prácticamente Sin circular Si bien La acuñación Siempre es bastante cruda De estas monedas Que lleva la fecha 47 Fíjense Entre dos Como si fueran Piñas Parece 47 No, 42 Perdón 42 1542 1542 1542 Obviamente Fecha en dos dígitos Ese dos En forma de Z Es típico Típico Del siglo XVI Sobre todo De la primera mitad Del siglo XVI Lo demás Es todo igual Esencialmente Y dijimos Que la seca principal De la orden livonia Era Reval La actual Tale La capital De Estonia Que es una ciudad Por cierto Muy linda Muy pintoresca Vale la pena Visitarla Sin embargo También dijimos Que había una seca Auxiliar Podríamos decir De la orden livonia En el castillo O fortaleza De Venden Y que Mientras que los Cherires de Reval Son mayormente anónimos Los de la seca De Venden También son anónimos Pero sin embargo Ya incluyen Las armas personales De los Maestres De la orden En este caso Fíjense Esta moneda es anónima Sí cita En el reverso A la seca De Venden Pero Tiene las armas Personales Del gran maestre Freitag von Loringhofen Así que Sabemos que Esta moneda Fue acuñada Entre 1484 Y 1494 Seca de Venden Y acá Pueden ver Como era un chelín Del cual Podemos Sí Saber una fecha Bastante exacta Dentro de todo Lo mismo Este otro Que También es anónimo También Es de la seca De Venden Y como tal Incluye Las armas Personales Del maestre Walter von Plattenberg Un maestre Que tuvo Una Digamos Una actividad Bastante animada Durante su reinado Walter von Plattenberg Fue el sucesor Del anterior Y gobernó Entre 1494 Y 1535 Los destinos De la Orden Livonia Y el fin De la Orden Digamos Va a llegar Cuando El último Gran Maestre Aquí lo tienen Gotthard Kettler Va a Efectivamente Secularizar Los territorios Y Va a titularse Duque De Kurlandi Semigalia Este chelín Sin embargo Fue acuñado Cuando todavía Era Gran Maestre Detentó el cargo De Gran Maestre Muy poco tiempo Entre 1559 Y 1561 Y Es probablemente Esta es una de las Últimas Monedas De la Orden Livonia Y Definitivamente Las últimas Acuñadas En la seca De Reval De Tallinn Que va a ser Ocupada por los suecos Muy poco después Fíjense Que esto ya trae En el nombre De Gran Maestre O mejor dicho Del Maestre Del Landmeister Landmeister Esta concretamente Es del año 1560 Fíjense también Cómo Fue cayendo El contenido de plata Esta moneda Ya es un vellón Casi negro Tiene probablemente Menos del 10% De plata Y Reval Va a ser ocupada Por los suecos Inicialmente Bajó Eric XIV Que va a acuñar Inicialmente Con una tipología Diferente Pero Muy poco después Ya a partir De 1564 Creo Va a introducir Fíjense Este es un chelín De Eric XIV De Suecia Del año 1564 Fichado en dos cifras Fíjense Los suecos Van a introducir Para Reval El escudo Que se va a convertir En el escudo cívico De Reval Y más tarde Y de hecho Hasta la actualidad En el escudo De la república De Estonia Fíjense Escudo que vemos Incluso hasta En las monedas Hasta la actualidad Que son los tres leopardos O tres leones Trille y una Como dirían Los suecos Acá lo podemos ver Tanto En su Primera aparición Probablemente En la moneda De Reval La moneda De la capital De Estonia Del actual Talin Y En una moneda Del siglo XX De la república De Estonia Y fíjense Cosa interesante Esta moneda Tiene nada menos Que el castillo De Talin Que era El cuartel general De la orden Livonia Y que más tarde Se va a convertir Obviamente En la sede Del gobierno De ocupación Sueco En Reval Y acá Tenemos otro Chelín de Reval De la ocupación Sueca de Reval Acuñado bajo Su hermano Y sucesor Johan Den Tredje Juan III Con Bueno Estos de Juan No traen la fecha Pero Fíjense Sigue trayendo Los Tres Leones Como emblema De Reval Y que va a pasar Con el resto De los territorios Y que va a pasar Con Gotthard Kettler Bueno Él Se va a titular Duque De Curlandia Y Semigalia Y va a continuar Con las acuñaciones Y fíjense Miren que linda moneda Es raro Encontrarlas Están bien acuñadas Y también conservadas Este es un Chelín Del Ducado De Curlandia Y Semigalia Fíjense Tiene el león Que sería el símbolo De Curlandia Y del otro lado Tiene el escudo personal De Kettler De la familia Kettler Así que Moneta nova Argente Argente Moneda nueva De plata Si bien esta moneda Tiene No sé Bastante menos Probablemente Bastante menos Del 10% De plata Y Ducat Cur Et Semig Ducati Curlandia Et Semigalia Moneda nueva De plata Del Ducado De Curlandia Y Semigalia La moneda es anónima Pero sabemos Que fue acuñada Bajo Gethard Kettler El primer duque De Curlandia Y Semigalia Porque Por la fecha 1575 Luego tenemos en Livonia Como otro estado más Y más tarde también Como miembro De la confederación Livonia El obispado de Dorpat Que es la actual Tartu En Estonia A comienzo del siglo XIII La región de Dorpat Fue conquistada Por la orden Livonia Que va a ocupar Su pequeña capital Fortificada Tarbatu Que va a pasar A ser conocida En alemán Como Dorpat En 1224 Esta ciudad Fue elevada Al rango de obispado Y aunque en 1262 Fue destruida Por los rusos Se recuperó De forma bastante rápida E impresionante Por cierto Convirtiéndose En el centro comercial De primera magnitud Y va a ser De hecho La segunda ciudad Más importante En Livonia Luego de la propia Riga Las acuñaciones Comienzan bajo El obispo Johannes von Pfiffhüssen 1346 a 1373 E incluyen Inicialmente Arctic de plata Que ya vienen Fíjense En el estilo Que va a perdurar Por mucho tiempo En el obispado Dorpat Modelado Sin duda A partir del penique Inglés O sterling Cabeza del obispo De frente Con la tiara Y en reverso Báculo Y cruz Cruzados Paralelamente Se va a acuñar El típico Pequeño Fénix Bracteado A menudo Con emblemas Referentes Al obispo Reinante En 1422 Ya lo vimos Se va a introducir El schilling En sustitución Del arctic Pero el dorpat Se acuña con el mismo tipo Aunque en plata Mejor Y un poquito Más pesado Por lo tanto Valía exactamente El doble Ya que el arctic Equivalía a 6 fénix En Livonia Y ya vimos Que la misma reforma En 1422 Que introdujo el schilling Va a introducir El penique luiqués Es decir El penique plano O lúbija Hay que decir Sin embargo Que durante bastante tiempo Se suspende La acuñación del schilling Y se acuña Sobre todo El lúbija Cosa notable Los emblemas Personales De los obispos Que aparecen Como símbolos Adicionales En los chelines En el campo De reverso De los chelines Aparecen como tipo Principal En el anverso De los peniques Lúbiqueses Es decir De los lúbija Las cosas van a seguir así Hasta 1515 Cuando durante la sede vacante Se va a introducir Como las de más secas Livonias El ferding Por valor de 9 chelines Que acá En lugar de la virgen Fíjense Cosa notable Tiene al patrono De la diócesis San Pedro Las acuñaciones Van a continuar Bajo los siguientes obispos Que van a acuñar Alternativamente Las denominaciones usuales Ferding Schilling Y fénix Lúbija El obispo Johannes VI Von Bey 1528 A 1543 Va a cambiar El tipo de los chelines Que se hacen más parecidos Por un tiempo A los de Riga Con las armas personales Del obispo En anverso Y el escudo Del obispado En reverso Bajo su sucesor Empieza a aparecer También la fecha En esta denominación Las últimas acuñaciones Del obispado El obispado de Dorpat Viene a nombre Del obispo Hermann III Von Wessel 1552 A 1558 Ese mismo año 1558 Dorpat fue capturada Por Iván el Terrible Y este último obispo Murió prisionero En Rusia Y finalmente Tenemos el obispado De Özelvik Con territorios Mayormente insulares Esto queda Al norte de Estonia Una tierra muy remota Fíjense que Este obispado Sin embargo Va a ser fundado En el año 1223 Ya Por Enrique VII El rey de Alemania Y sacro romano emperador Que le va a otorgar El rango de principados Justamente Del sacro imperio romano Sin embargo Este obispado Va a tener Sedes cambiantes Inicialmente En Leal Luego Perona Luego Hapsal Y finalmente En Arendsburg En 1559 A cambio de un préstamo Podríamos decir De 30.000 táleros Y un tratado De protección El obispo Johann von Munchausen Otorgó a Federico II De Dinamarca El derecho a nombrar Obispo Es decir A nombrar Su sucesor Y efectivamente El rey de Dinamarca Nombró a su propio hermano Magnus de Holstein Bajo quien Se van a acuñar Las únicas monedas De este obispado En las secas De Hapsal Y Arendsburg Estas monedas Son Ferding Y Schillings Que son realmente Muy crudos Pero muy muy raros En 1570 Magnus Tuvo el atrevimiento De proclamarse Rey de Estonia Con el apoyo De el zar Iván el Terrible Y en 1572 Finalmente El obispado Estos territorios Digamos ya El reino de Estonia Fueron anexados Directamente Por Dinamarca Y vamos a ver ahora Las monedas Del obispado De Dorpat Me gustan mucho Las monedas Del obispado De Dorpat De hecho Lo lindo De este obispado Es que acuñó De forma casi continua Prácticamente Todos los obispos De Dorpat A partir del siglo De mediados Del siglo XIV Si bien Es muy probable Y esto me olvidé De decirlo Durante la clase Es muy probable Que muchos De los Jojolfénic De los Pequeños Bracteados Sean anteriores Al siglo XIV Probablemente Ya de fines Del siglo De la segunda mitad Probablemente Del siglo XIII Porque Se nota que son De plata Bastante buena Y es poco Verosímil Que se acuñaran En plata tan buena Ya en el siglo XV Lo que si Son muy livianitos Como en Riga Y acá tienen Justamente El primer Ártic El primer Ártic Del obispado De Dorpat Acuñado por El obispo Johannes Von Fifth Hissen Y yo les adelantaba Que estas monedas Están Modeladas En buena medida A partir De los Peniques Ingleses Comparen el estilo Y claramente Claramente El modelo De estas monedas Son los Sterling Los peniques Ingleses De plata Por lo menos Para el anverso Obviamente Pero también Se puede interpretar Como que En lugar de la cruz Tienen La llave Y la espada Cruzadas Símbolo Del obispado De Dorpat Y además Fíjense Esto ya se los había señalado Las monedas Siempre tienen Un emblema Personal Del obispo Con lo cual Aunque no se lea El nombre Del obispo Que a veces Es difícil Leerlo Si ven El emblema Personal Que aparece Entre la llave Y la espada Pueden identificar De quien es La moneda En este caso Fíjense El emblema Personal De este obispo Es la lis Así que Bueno Este es el primer Arctic Esta moneda Es el primer Arctic Tengo unos cuantos más De los que les voy a mostrar Pero están en los de mi cuñado En el Reino Unido Tengo que ir a buscarlos En algún momento Pero tengo unos cuantos más Si tengo acá Uno del segundo Obispo de Dorpat Dietrich O Teodorico Como quieran Damero 1379 A 1400 Y Bueno Es todo lo mismo Básicamente Si bien Es una moneda Ya más livianita Y las monedas Van a ir perdiendo peso Pero fíjense Que cambia Lo que les decía Cambia el símbolo Que aparece entre la llave Y la espada En este caso Tiene una especie De ramita Con cuatro hojas Y así Siempre Siempre Cambia el símbolo Ahora bien En lo que los Ártig Y más tarde Concretamente en esta época En los Chelines Es un símbolo adicional Que aparece en el campo del reverso En los Lübiha En los peniques lubiqueses Es el tipo de anverso Directamente Con lo cual Fíjense Acá tienen un Lübiha Un fénix plano Del obispo Bartolomeo Savilleme Que reunió entre 1441 1449 Que tiene esa especie De Parece como un guante No sé bien que es Pero ese mismo símbolo Aparece En los Chelines Entre la llave Y la espada Cruzadas Y en el reverso Tienen justamente La llave Y la espada Cruzadas En esta moneda Miren que linda monedita A pesar de ser Muy livianita Por cierto De pesar 0,40 0,40 y pico De gramos Sin embargo Está muy bien conservada Y muy bien acuñada Para lo que suelen ser estas Y pasamos al siguiente obispo Heinrich von Malengroth 1459-1468 Y acá también Tienen un lúbija Y el símbolo De este obispo Es esa especie De triquetra O trifolio En realidad Más bien Esa especie De trifolio Que No sé Tiene un cierto sabor Vikingo Podríamos decir Que son como Tres óvalos Formando una especie De roseta El reverso Es siempre El mismo La espada Otro lúbija En este caso El obispo Johannes von Berto Y fíjense Lo que les digo Acá tienen Como símbolo En el anverso Esa cornamenta De ciervo Dos cuernos De ciervo Ese es el símbolo De este obispo El reverso Tiene el báculo La llave Perdón Y las espadas Cruzadas Y si comparan Fíjense Acá tienen Un chelín Que Era una denominación Que durante un tiempo No se acuñó Y volvió a introducirse Bajo este Este obispo Probablemente Hacia 1480 Este obispo Reinó En 1472 A 1485 Y fíjense Que En el anverso Entre la llave Y la espada Tienen la misma Cornamenta Es decir Es el emblema De este obispo Ven que lindas Que interesantes Son las monedas De este obispado Y no son Especialmente raras Por cierto Es decir Son accesibles Dentro de todo Ahora hace mucho Que no veo Ofrecidas Pero son interesantes Para coleccionar El obispo Johannes de Bey O Johannes von Bey Este obispo Ya les dije Cambia el estilo Cambia mucho El estilo De los chelines Y ahora Tienen ese escudo De armas personal Con La subtitulatura Etcétera Y el escudo Del obispado La llave Y la espada Cruzados Es decir La tipología De reverso Es casi la misma Solo que ahora Viene dentro De un escudo Una especie De escudete De esa forma Irregular Este obispo Reinó De 1528 A 1543 Y acercándonos Al triste desenlace Al triste final De este obispado Que va a tener Un final muy triste Porque básicamente La ciudad va a ser Saqueada Y destruida Por Iván el Terrible Y nunca más Va a funcionar Un obispado allí Tenemos una moneda Del penúltimo obispo Jobst von der Recke Que aparece Citado en su estructura Como Yodocus Yodocus Bueno Jobst von der Recke Un chelín Su escudo Sus armas personales En el anverso Tiene esa especie De tres columnas Pareciera Dentro del escudo Y obviamente Bueno En el reverso Tenemos Como antiguamente La llave Y la espada Cruzadas Con La seca Indicada Moneta nova Algo así como Ta Ta De Tartu Que sería la versión Podríamos decir Latina De Dorpat Que es actualmente El nombre De la ciudad 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 Música Música